Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 van a ir ahí, si ahora negra, ahora va a colorar si, va a la colora adelante va a la colora adelante no, la han parado, la han parado si, hasta igualar un minuto 0-3 1-0-3 no, sino para ir está ganando Juan escucha, pero hoy si no hubiera tenido nadie, vengo solo a Din Cascari hoy vengo a comer y cómo era ese es ganjero de toda la vida que toda la vida era amigo, lo dice barrito, ¿a qué coño vas? y tú no tienes ni un perro y me da a decir, a comer y a crítica, algún problema ahí va, ahí va Ya ha soltado Si, viene aquí al arte Ya ha llegado la verdina La va a pasar Ya ha pasado la verdina ¿Se han parado? ¡Para vos, perro! Ya ha cogido fuerza Ya ha cogido fuerza Ya ha cogido fuerza Que la coge Que la coge No, que la coge no, que la ha pasado ¡Va a pasar la de Juan! ¡Va a pasar la de Juan! Pero bien pasa ¡Va, mira, mira! ¡Pero! Mira, 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 mira. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pero mucha! ¡Pero mucha! ¡Vamos! ¡Cuidado lo que ha hecho de perra, eh! ¡Cabe! ¡Vamos! Deja para acá. Coyar blanco delante 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 Coyar blanco Coyar blanco, cura Coyar blanco delante 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 Y eso ya hay tiempo de chocla Y eso ya va, eso va, eso va Lo han seguido para adelante Ahora va otro mundo La vida es una fantasía Y un juego que día a día Cada día te quiero más Mi corazón se verá cuando te tengo un flash La gente está ahí cuando te veo un corazón Mi corazón se verá cuando te veo un corazón Mi corazón se verá cuando te veo un corazón Mi corazón se verá cuando te veo un corazón Mi corazón se verá cuando te veo un corazón Mi corazón se verá cuando te veo un corazón Mi corazón se verá cuando te veo un corazón ¡Suscríbete! 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 1,40. Mira dónde es ahí. Esa es la llebre de los pies. ¿Lo ha visto bien? ¿Has echado al tebal? ¿O es la misma que la han saltado? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Ya lo han cogido? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!